Hoy hablaremos de los complejos de coordinación Un compuesto de coordinación o complejo de coordinación tiene las siguientes partes Tiene un átomo central y los ligandos El átomo central está unido a un ligando, dos ligandos, pueden ser varios ligandos Los cuales están unidos mediante enlaces covalentes Un ión metálico, ese es el átomo central, que se comporta como ácido de Lewis Es decir, acepta pares de electrones Eso es lo que ocurre con el átomo central Las características de los ligandos es el siguiente Son bases de Lewis, es decir, donan pares de electrones Vamos a ver algunos ejemplitos Ión diamina plata En este caso, primero colocamos el símbolo de la plata Luego el ligando diamina Diris, entonces hemos colocado dos diaminas Ahora, para saber la carga de este complejo, lo que hacemos es lo siguiente La plata tiene uno, más El diamin es cero Dos por cero, haciendo la operación nos va a dar uno Entonces la carga de este complejo es uno El siguiente Ión pentamino clorato cobalto romanos tres Entonces, en este caso Primero colocamos al cobalto Tengo al cloro y al amin Listo En este caso, vamos a ir colocando las cargas Del cobalto es tres Del cloro es menos uno Del amina o amina es cero Entonces tres menos uno más cinco por cero nos da dos La carga de este complejo es dos Hacemos ahora este otro Ión hexafluoro ferratos o manos tres Ferrato se refiere al hieso Colocamos el hieso Hexafluoro Luego hacemos las cargas El hieso está con tres Su carga es tres Aquí dice romanos tres Entonces su carga es tres Del flúor su carga es menos uno Entonces haciendo la operación de tres más seis por menos uno Nos va a dar menos tres Entonces la carga de este va a ser menos tres Y ahora, antes de continuar con la siguiente parte Tenemos que notar lo siguiente Si la carga de nuestro compuesto es negativa La terminación va a ser ato Fesato Ahora, si la carga es positiva Solamente se mantiene el nombre del metal No hay que olvidarse de esa parte Vamos con la siguiente parte Ión diacua tetraquistio cianato manganatos romanos 2 Tenemos al manganeso Tenemos al tetraquis que es cuatro Tiocianato Acua se refiere al agua Tenemos dos aguas Ahora vamos a calcular su carga Manganato dos dice Colocamos dos Tenemos cuatro Del tiocianato es menos uno Tenemos agua Que es cero Dos por cero La carga de todo esto nos da menos dos Que colocamos de esta manera Entonces estos iones Que son complejos de coordinación Pueden formar sales Entonces vamos a hacer algunos ejemplos con sales Por ejemplo esta Hexa ciano ferratos romanos 2 de potasio De potasio ¿Sí? Entonces Primero vamos a nombrar la parte que es el complejo Que es hexa ciano ferratos romanos 2 Solamente esa parte vamos a hacer Agarramos al hierro Al ciano Hexa Seis dice Ahora las cargas calculamos El hierro dice que está con carga de dos Del ciano es menos uno Dos más seis por menos uno Nos va a dar menos cuatro Entonces la carga de este complejo es menos cuatro Ahora lo vamos a unir con el potasio Su estado de oxidación del potasio es más uno De este ya hemos determinado que es menos cuatro Entonces los juntamos Este cuatro viene aquí Y este uno viene aquí El cual no se anota Entonces este sería El hexano ciano ferratos romanos 2 de potasio Siguiente Sulfato de tetramin Cobre romanos 2 Igual En este caso Vamos a hacer este pedacito El tetramin Cobre romanos 2 Cobre Tetramin Tenemos eso Y ahora vamos a calcular sus cargas Del cobre su carga es dos Sabemos que del amin Es cero su carga Entonces dos más cuatro por cero Nos va a dar dos Entonces la carga de esto es dos más Sulfato Esto viene De química inorgánica Del ácido sulfúrico El ácido sulfúrico Tiene dos hidrógenos Entonces al perder esos dos hidrógenos Su carga va a ser Menos dos Entonces aquí tenemos al sulfato Con carga de menos dos Y a nuestro complejo Con carga de más dos Los dos al ser pares Se simplifican Y pues no se anota ningún subíndice En esta parte Vamos con el siguiente Con el nitrato de tetramin Acua ácido De yesos romanos 3 Tenemos al yeso Tenemos al ácido Que es este N3 Tenemos al aqua Tenemos al amina Tetra Dice están los tetra Listo Y hacemos Nuestras cargas El hierro dice que está con tres El ácido es menos uno Con z Dice pues aquí menos uno El agua es cero Y el amin también es cero Por lo tanto la carga de esto va a ser Dos Listo El nitrato Viene del ácido nítrico Que tiene un hidrógeno Al perderse un hidrógeno Su carga va a ser menos uno Y de este hemos determinado Que la carga es dos Entonces haciendo la operación Este uno vendría en esta parte del complejo Y el dos se copia aquí Y esto sería nuestro compuesto Nitrato de Tetramina acua ácido Y esos romanos 3 Y pues eso sería todo Nos vemos en el siguiente video Que espero que sea la siguiente semana No te olvides de compartir este video Con tus amigos No te olvides de compartir este video